Despierto en la mañana Remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te morriste el labio en el momento indicado y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar A veces es mejor decir adiós cuando no hay más realidad A veces es mejor decir que no No se puede forzar el corazón, hay que tomar medidas A veces es mejor decir que no Siento que ahora es el momento de calmar la lluvia antes que apriete el temporal Mejor que se apuntó y aparte antes de que eso acabe mar Ya no se puede sinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia y rutina apagando la llama de nuestra pasión Ya no se puede sinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión Sé que puede doler, que puede salir mal, pero mi corazón se debe acostumbrar A estar solo un poco más Sé que puede doler, que puede ser fatal si alguno de los dos se vuelve a enamorar De alguien más Siento que ahora es el momento de calmar la lluvia antes que apriete el temporal Mejor que se apuntó y aparte antes de que esto acabe mar Ya no se puede sinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia y rutina apagando la llama de nuestra pasión Ya no se puede sinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita no me gusta bailar de lejos Quédate bien cerquita no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quedé por más de cien años A que tu perfume se quede por más de cien años A que tu perfume se quede por más de cien años A que tu perfume se quede por más de cien años Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Canta corazón Cuánto falta para vernos de nuevo Ya no tengo nada más que inventar Si me das el ok a las nueve te paso a buscar Y te voy a contar un secreto Siento que eres mi otra mitad Tal parece que cuando estás lejos no puedo respirar Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana si no estoy con vos ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita en la manana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Ya me discutí con el reloj Para que seamos amigos Para que seamos amigos A ver si pasa más lento Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana si no estoy con vos ¿Qué falta pa' volver a vernos? ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Esto es amor No es fin de semana Pa' estar cerquita de tu boca Me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Matías, bote Canta corazón No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te morriste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar A veces es mejor decir adiós Cuando no hay más realidad A veces es mejor decir que no No se puede forzar el corazón Hay que tomar medidas A veces es mejor decir que no Siento que ahora es el momento De calmar la lluvia antes que apriete el temporal Mejor que se apunto y aparte Antes se quiso a calmar Ya no se puede cinchar la cuerda Cuando hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia y rutina apagando la llama De nuestra pasión Ya no se puede cinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia infinita apagando la llama De nuestra pasión Sé que puede doler Sé que puede salir mal Pero mi corazón se debe acostumbrar A estar solo un poco más Sé que puede doler Que puede ser fatal Si alguno de los dos se vuelve a enamorar De alguien más Siento que ahora es el momento De calmar la lluvia antes que apriete el temporal Mejor que se apunto y aparte Que se quiso a calmar Ya no se puede cinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia y rutina apagando la llama De nuestra pasión Ya no se puede cinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia infinita apagando la llama De nuestra pasión ¡Canta, expresión! ¡Canta! ¡Matías Valdés! ¡Viva el miedo! Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien, cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quedé por más de cien años Apretadito A que tu perfume se quedé por más de cien años A que tu perfume se quedé por más de cien años Mis ojos entretenidos Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien, cerquita, 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 cerquita Quédate bien, cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quedé por más de cien años Me encanta esto de bailar con besos Cuánto falta para vernos de nuevo Ya no tengo nada más que inventar Si me das en lo que ya a las nueve te paso a buscar Y te voy a contar un secreto Siento que eres mi otra mitad Tal parece que cuando estás lejos no puedo respirar Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana no es fin de semana Si no estoy conmigo Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Matías Valdez Ya me discutí con el reloj Para que seamos amigos Para que seamos amigos A ver si pasa más lento Cuando estoy contigo Y es verdad que hasta un fin de semana no es fin de semana Si no estoy conmigo Si no estoy con vos ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Esto es amor Y es verdad que hasta un fin de semana ¿Qué falta para volver a vernos? ¡Déjame! Despierto en la mañana Y a mi lado ya no estabas, mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Matías, volte, canta corazón No te hizo falta medicina pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te morriste el labio en el momento indicado y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar A veces es mejor decir adiós cuando no hay más salida A veces es mejor decir que no No se puede forzar el corazón, hay que tomar medidas A veces es mejor decir que no Siento que ahora es el momento de calmar la lluvia antes que apriete el temporal Mejor que se apuntó y aparte antes de que eso acabe mal Ya no se puede sinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia y rutina apagando la llama de nuestra pasión Ya no se puede sinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión Se que puede doler, que puede salir mal Pero mi corazón se debe acostumbrar A estar solo un poco más Sé que puede doler, que puede ser fatal Si alguno de los dos se vuelve a enamorar Siento que ahora es el momento de calmar la lluvia antes que apriete el temporal Mejor que se apuntó y aparte antes de que eso acabe mal Ya no se puede sinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia y rutina apagando la llama de nuestra pasión Ya no se puede sinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión Canta corazón Canta corazón Cuánto falta para vernos de nuevo Ya no tengo nada más que inventar Si me das en lo que ya a las nueve te paso a buscar Y te voy a contar un secreto Siento que eres mi otra mitad Tal parece que cuando estás lejos no puedo respirar Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana si no estoy con vos Que falta pa' volver a vernos Pa' estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama Que falta pa' volver a vernos Pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Ya me discutí con el reloj Para que seamos amigos A ver si pasa más lento Cuando estoy contigo Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana si no estoy con vos Que falta pa' volver a vernos Pa' estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama Que falta pa' volver a vernos Pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Esto es amor No habrá bad Me gustaba Estoy perdido En ese momento Para que seube